¿Cómo le va, Omar? Buen día para usted, para todos ahí en el piso y para toda la audiencia. Un saludo grande y buena semana, el deseo de buena semana. Bueno, mirá, Omar, a esta hora se va a notar el contraste de lo que pasó en la noche en lo que es Barrio Sur, desde lo que es General Paz hacia el Sur. Nosotros estamos sobre calle Buenos Aires, a muy pocos metros de lo que es la Comisaría Segunda. Y fíjate que desde el semáforo hacia adelante está toda la ciudad, bueno, iluminada. Lamentablemente, estos amigos que ya varias veces lo hemos dicho, tienen la mala costumbre de hacer daño, han dejado sin luz a todo Barrio Sur. Anoche gran parte de esto. Nosotros vamos a girar la cámara, bueno, está aclarando rápidamente ya a esta hora y por ahí no se va a poder dimensionar lo que ha sido pasar la noche totalmente sin luz. Pero fíjate que Buenos Aires, hasta Avenida Roca, no tiene absolutamente nada de luz. Solamente la luz de los edificios, solamente la luz de algún negocio, de la comisaría, pero en realidad el alumbrado público, alguna mano pícara una vez más, ha hecho este daño que lo único que hace es colaborar con la inseguridad. Alguna vez lo dijo Enrique Romero también que habían abierto las cajas de luz con el simple hecho de bajar la llave de los medidores. No sabemos si ese fue el caso en esta oportunidad o no. Lo cierto es que gran parte de Barrio Sur pasó la noche en las calles totalmente en tinieblas. Esto tenemos que sumar también pedidos que se han multiplicado el fin de semana, específicamente desde la zona del Mollar, seguramente hay otros puntos de la provincia, pero desde el Mollar se multiplicaron los pedidos porque estuvieron sin agua prácticamente todo el fin de semana. Sábado y domingo. Le vamos a pedir a los televidentes si nos pueden ratificar si han tenido servicio en las últimas horas del día de ayer, pero tanto el día sábado como el día domingo, los mensajes que llegaban a la producción de los primeros relacionados con la falta de agua. ¿Específicamente por qué se dio el corte, me dice, en la zona sur, profe? Seguramente alguna mano traviesa, Omar, alguna mano traviesa de que o robaron algún cable en algún sector o estuvieron traveseando los medidores. Porque hay un grupo de pícaros, y esto hay que decirlo también, hay un grupo de pícaros que conoce inclusive dónde están los medidores, han tratado de ser, por lo menos de reforzar la seguridad, pero sin embargo van, hay gente que, no sé si decir que se dedica solamente a hacer daño, pero que saben cómo hacer daño, saben lamentablemente, y lo hacen lamentablemente. Así que bueno, fíjate, estamos en Buenos Aires, hasta General Paz y hasta Avenida Roca, no hay luz, no hay luz. Por suerte está aclarando ya a esta hora, pero bueno, hace minutos el panorama era horrible, como fue toda la noche, obviamente todo oscura, ¿no?